Conrado de tu historia Sin demostrarle al mundo que sufría por tu ser Colgado de tu historia y sin poder Borrar de mi memoria, de mi mente y de mi piel Entiendo no importarme, una sonrisa dibujé Y dije mil mentiras disfrazando que lloré Pero al cerrar la puerta, no había nada cerca A lo que quise inventar, ante la falsa sociedad Había una nube negra, que me dejó tu ausencia Yo vi la soledad y la quería escapar Pero no pude y tuve que aceptar No te puedo olvidar, aunque lo dudes Cuidado de tu historia me quedé Sin demostrarle al mundo que sufría por tu ser Colgado de tu historia y sin poder Borrar de mi memoria, de mi mente y de mi piel Dijiendo no importarme, una sonrisa dibujé Y dije mil mentiras disfrazando que lloré Pero al cerrar la puerta, no había nada cerca A lo que quise inventar, ante la falsa sociedad Había una nube negra, que me dejó tu ausencia Yo vi la soledad y la quería escapar Pero no pude y tuve que aceptar No te puedo olvidar, aunque lo dudes No te puedo olvidar, aunque lo dudes